¡Me agruparé en la langosta roja! ¡Ya no se verán bonitos! ¡Ay, miren! ¡Tengo nuevos amigos! ¡Ahora haré mis apuestas! ¡O lo que corresponda! ¡Elisa dice que al matar a su enemigo me convertí en el Cuervo Alfa! Tengo que admitir que me siento un tanto nervioso. No hemos visto a Barney desde que se lo llevaron. ¡Ah, estoy seguro de que aparecerá! ¡Mira, este es uno de sus botones! ¡Se acabó! ¡Sácalos de aquí! ¡Esta no es una taberna para cuervos! ¡Esta es una taberna para cuervos! ¿Lo ves? Tienen pequeños asientos y todo lo demás. Ahí tienes a Alberto Ángel, Mariana Garza, los Tucanes, Paloma San Basilio, José Cuervo... ¡Ah! Homero, me siento incómoda con una pandilla de cuervos en nuestra habitación. Es una parvada, cielo. Un grupo de cuervos se llama parvada. ¡Dormiré en la sala! ¡Déjala caer! ¡No la metas! ¡Olvídalo! ¡Lo haré yo mismo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Maggie también quiere volar! ¡Oigan! ¡Déjenla ya! ¡Bájenla! ¡Ay! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Eso no es correcto! ¡Hay que establecer las reglas del juego! ¡Ah! 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 ¡Ya llegaremos a eso! ¡Pero ahora hay que separarse! ¡Ah! 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 ¡De acuerdo! ¡Se acabó! ¡Largo, cuervos estúpidos! ¡Largo! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eso no es un gusano! ¡Déjenmelo! ¡Suéldenlo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!